La toxina botulínica en un principio se aprobó por las autoridades sanitarias para ser puesta, digamos, en el tercio superior de la cara. Entonces, ahí podemos paralizar y podemos quitar esas arrugas del entrecejo que son producidas por la contracción repetida de los músculos corrugadores. También podemos quitar las arrugas de la frente, subir la cola de la ceja y eso, lógicamente, lo hacemos paralizando el músculo frontal. Hay algunas arrugas muy feas también que se producen en la base de la nariz, cerca de los ojos, unas arrugas horizontales que también se producen, como siempre, por la contracción de un músculo, que en este caso son el músculo procerus. Y luego las patas de gallo, claro, las patas de gallo laterales, que se producen básicamente por la contracción del músculo orbicular del ojo. Bueno, esas son las, digamos, las indicaciones más corrientes, más comunes para el tercio superior de la cara. También se puede usar botox para las migrañas, también se puede usar botox para la contracción de músculos temporales, etc. Luego se ha extendido y se ha autorizado botox para otras partes de la cara. Y realmente ahora el uso de la toxina botulínica está muchísimo más extendido. Hay incluso un uso que a mí personalmente me encanta, que es el uso en combinación con ácidos hialurónicos no reticulados y con vitaminas, en lo que llamamos mesobotox. Es decir, para hacer que la piel esté mucho más estersa, esté mucho más luminosa. Y esto podemos aplicarlo en el cuello, en el escote, en las manos, en fin, en una serie de localizaciones donde realmente esta técnica bastante novedosa hemos visto que da unos resultados fantásticos. Pero también ponemos botox para evitar, por ejemplo, la sudoración excesiva de las manos, de las palmas de las manos, que es un problema que el que lo sufre realmente sabe que es un problema muy incómodo y que, bueno, si se puede mejorar, pues realmente es un beneficio muy importante para el paciente o incluso las propias axilas también. Podemos mejorar esa sudoración excesiva y las plantas de los pies. En fin, toxina botulínica, aparte de los usos estéticos, tiene muchísimos usos para el estrabismo. Realmente es un fármaco que lleva mucho tiempo en el mercado y que tenemos que huir de esa mala prensa que ha existido muchas veces con la toxina porque esa mala prensa y esos malos resultados habitualmente han sido producidos por poner toxina inadecuadamente, en dosis excesivas. Pero un buen uso de la toxina, que sigue siendo el tratamiento estético más demandado a nivel mundial, no sólo quita las arrugas, es que deja una piel muchísimo más tersa, la mirada mucho más despejada, el tercio superior de la cara mejora de una manera espectacular, la cola de la ceja podemos elevarla. Podemos hacer muchísimas cosas con dosis pequeñas, manteniendo absolutamente la expresión y prácticamente sin efectos secundarios, porque la toxina bien puesta no tiene por qué tener absolutamente ningún efecto secundario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!